Cada quien debe responder a las situaciones que se le presenten, así lo respondió el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo a ser cuestionado sobre la liquidación de 363 mil pesos que recibirá Jorgen Mengor, ex jurídico de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y quien será el síndico de la próxima administración encabezada por Elvira Paniagua. Yo creo que cada quien debe responder por las situaciones que se le presenten, él lo debe hacer y yo solamente estoy obligado a cumplir con la ley de igual manera para todos y lo demás es una situación que él debe resolver. Yo creo que tenía otras opciones y sin embargo él se decidieron por esa, pues no tengo más que decir que él escogió su opción. Cabe recordar que mediante una rueda de prensa, el ex jurídico dijo que él no solicitó una supervisión de actividades por un periodo de 6 años sino por 3, es decir lo que durará su cargo como síndico en la próxima administración, situación que procedió a un despido por parte del organismo operador, mismo que calificó el hoy síndico electo como injustificado. El alcalde puntualizó que al momento de tener ya dos trabajos, debió de decidir por uno, es decir no solicitar la licencia, ya que a partir del 10 de octubre iniciarán las labores como síndico durante la administración 2018-2021. En el momento en que tuviera ya dos trabajos, en ese momento tiene que decidir por uno, ¿no? Simplicemente. ¿O sea que debió haber renunciado? Esa es su situación que él responderá. ¿Pero por ética no? Él debe responder, la ética entra en el terreno de lo personal y cada quien debe responder. ¿Pero eso promueve el partido a los que están? Cada quien debe responder por sus actos, es un acto personal, no global ni institucional. ¿Pero eso es lo que pregó en el partido de tener ética y todo esto no? No, estamos hablando de primero está la ley, entonces de acuerdo a la ley se establece una situación, de ahí en adelante es una cuestión que cada quien debe resolver, él tomó su opción y por ella debe responder. Él comenta que incluso se hubieran ahorrado la liquidación si le hubieran sus pedidos. Él tomó su opción y por ella debe responder. Con información de Karen Delgado, reportó para Vía Noticias, Alexis Sánchez.